Seguridad a todos estos para afuera Nos quedaríamos sin público Porque nada más cambian de mano Pero son los mismos Oigan, una selfie Ven para acá Ahí está, gracias Muy bien, muchas gracias Gracias querido público de Guadalajara Siempre nos han recibido maravillosamente en esta ciudad Y bueno, queremos empezar rápidamente Los que estuvieron aquí ayer Levanten la mano Hay alguien que estuvo aquí ayer Levanten la mano Váyanse, vamos a hacer lo mismo Nosotros No, no es cierto, quédense Pero vamos a empezar hoy Con las preguntas y respuestas Evidentemente, sé que tienen muchas preguntas Sobre Dragon Ball Super No las vamos a contestar Pero pregunten Lo que quieran Ya estamos aquí de todas maneras Ok, tenemos un maravilloso micrófono Lo cambiamos Perfecto, hola Muy bien, ahí estamos Hola Este micrófono es para hombres Ah, no Me cambió la voz Ok Perfecto Va a haber un micrófono allá abajo con ustedes Para que si alguien quiere preguntar cualquier cosa Cualquier cosa sexual ¿Ven? No ¿No? ¿Hoy no? Preguntas sexuales hoy no voy a contestar ¿En Guadalajara no? No ¿No? No, no vengo preparado Ok No viene preparado Ahí está el micrófono ya Levante la mano Aquí hay una pregunta Aquí está desesperada Desesperada por preguntar Desde que salimos se está levantando la mano Hola Mucho gusto Nos vamos a ver otra vez Así que Quiero pedir Bueno Una pregunta A ver si por favor pudiera bajar Mario que se siente Que se siente Por favor No puedo Pero si al rato Cuando terminemos la presentación Más allá donde estamos Allá con mucho gusto Vamos a estar firmando autógrafos Preguntas Preguntas No peticiones No puedo Una pregunta que tengan A ver aquí Aquí hay una pregunta Bueno A ver Pregunta 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 Bueno Más que cambiar la percepción Cambiamos nosotros Porque hace 18 años Éramos más jóvenes Y ahora ya no Entonces Es difícil Regresar Al personaje Porque Si Si Dragon Ball Super Existiera Después de gente No importaría la voz Pero Dragon Ball Super Está a la mitad Entre Z y gente Entonces La gente Y los fans Tienen el recuerdo De las voces Y por eso Había que Tratar de estar Ahí Pero Super Presenta ahora A un Goku Más infantil Más Más inmaduro Y los fans Como que se Sacaron de onda Y así no era Pero bueno Ni modo que yo lo invente Si Goku Hace payasadas Yo hago payasadas Si Goku se desnuda Yo me Ah no Si me entiendes ¿No? Siguiente Pregunta ¿Cómo Quiero Tu carrera Así En sus marcas ¿Listo o no? No Mira Yo Yo me inicié En teatro A los cuatro años De edad Vengo de una familia De actores Entonces A los cuatro años Ya estaba haciendo Mis primeras obras Profesionales Incluso porque Era teatro comercial El teatro que se pagaba Y así empecé Y a los diez años Me llamaron Para hacer doblaje Estaba yo en una telenovela Hace muchos años Y yo tenía diez años de edad Y pasé a hacer doblaje Y a partir de ahí He combinado Tanto teatro Como doblaje Como televisión He hecho de absolutamente todo Cine He hecho de todo Y bueno yo Yo estudié La carrera Arte dramático Actuación A los diecisiete años Terminé la carrera Y después Me acerté al doblaje Y el doblaje Me atrapó Y aquí estoy Treinta y cinco años después Ok Siguiente pregunta Por acá Oye A la gente A la gente de las luces Es que Hay dos Hay dos seguidores Que tienen deslumbrados A dos sectores No sé si estos se pueden Apagar un poco Es este de aquí Mira Es este No sé si se puede O desviar un poco hacia abajo Sí porque le están En la cara de la gente La gente se está quedando cien Gracias 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 ¿Quién va a ser la voz de Jire? No tenemos la menor idea Solo De verdad Yo sí sé Solo te puedo decir Tú ya sabes Solo te puedo decir ¿Te haces un hijo o no? ¡Me tengo! ¡Me tengo! ¿Qué quieres que le hagas un hijo? Dice Ya están en eso Solo te puedo decir Que la voz de Jire Va a ser espectacular Y Es Un actor Que trabaja En la industria de doblaje de México Pero es Colombiano Búsquenlo A ver si logran dar Quien puede ser ¿Ok? Ok Ok A ver Siguiente pregunta Por acá Bruce Ballet Bruce Ballet Bruce Ballet Claro Ese es mi secreto Capital Siempre estoy enojado Oye Ese Bruce Ballet Es como Vegeta ¿No? Siempre está enojado Es mi secreto Siempre estoy enojado El secto Exacto A ver por allá A ver por allá Allá abajo Mira hay una pregunta ¿Cuándo van a iniciar el lograje del Tornado del Poder? Bueno En realidad Hicimos un pedazo del Tornado del Poder Pero no lo hemos finalizado Ya estamos grabando Se paró la producción Y parece que vamos a retomar Ya en estas semanas Ya estamos grabando Acá hay una pregunta Disculpen Esta no es una pregunta Sí Pero quería decirles Que si le podría Decir Feliz cumpleaños ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosa Rosa Feliz cumpleaños Rosa Feliz cumpleaños Insecta Felicidades Algo Algo se te cayó Un post Pero algo No sé qué fue Por acá Sí Un día Un día De Tomar Un personaje De Un día Un día Que no fuera Muy bien ¿Cuál es Un día A mí A Vegeta Yo A Goku De hecho Yo hice un par de personajes Digo el Mestro Roshi Cuando era joven Un Peleador Y El Coronel Silver De la Patrulla Roja Por ahí Por aquí Un par de preguntas más Tres 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 El mirador Más pequeño Que existe Es Minko Ok ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos meses tiene? Un año Y va a cumplir apenas dos años en diciembre ¿Y cómo se llama? Iker Leonel Iker Me encanta contar Una vez Estaba yo en mi casa Con mis hijos Y mi hijo Santiago En ese momento tenía Como unos cuatro años más o menos Cuatro o cinco años Y estábamos viendo la televisión juntos Y entonces salió un personaje que yo había hecho en algún lado No me acuerdo ni qué era No me acuerdo ni cuál era la caricatura No me acuerdo nada Y entonces le dije a mi hijo Santiago Ah mira Ese personaje Que está ahí Soy yo Esa es mi voz Y Santiago lo vio y dijo Ah sí papá Yo también hago la voz del otro de atrás Esa fue la definición absoluta De que esa es la maravilla del Doblá No sabe todavía de qué se trata Pero algún día se enterará Exacto Claro que sí Un par de cosas Últimas Las últimas dos preguntas A ver Por acá Hola Yo estoy con una pregunta Goku Vegeta ¿Quién es el más fuerte? Goku o Vegeta Y vos vos andas Superman O sea ¿Cómo es Superman? Superman es el nuestro Hasta la pregunta ¿Cómo es Superman chicos? Hasta la pregunta es obvia Oigan Y Posposata Vegeta Los admiran mucho Gracias 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 ¿A quién la pregunta? Gracias Aquí la última pregunta Así La última pregunta Acá La última pregunta de este lado Están aquí desesperados Tratando de hacer una pregunta Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Mi pregunta sería ¿Ustedes van a hacer las cosas En la nueva película de Dragon Ball Que va a salir? Esperamos que sí Pero tenemos que esperar A ver de qué se va a tratar la película Si salen Goku y Vegeta Exactamente No lo sabemos Todavía Pero si sale Seguramente sí ¿San qué? Bueno Ok Hasta ahí con las preguntas Muchas gracias chicos Y ahora Bueno Bueno Nos hemos preguntado Siempre Habiendo hecho Dragon Ball Tantos años Y dijimos Bueno No ¿Por qué tenemos que hacerlos siempre igual? ¿Por qué no intentamos experimentar con algo nuevo? Y entonces De pronto Imagínense Imagínense Avance Tenemos Tenemos Western Tenemos Tragedia Tenemos Comedia musical Entonces Vamos a hacer la escena Exactamente como está Yo creo que la van a recordar Exacto Porque es una escena Icónica También tenemos Tenemos género Chilango Y género Español de España Ok Y dice así Freezer Más vale que pelees Con todas tus fuerzas Porque aquí tienes A quien más le tienes Él es El Super Saiyajin Él es el guerrero legendario Más fuerte del universo El Super Saiyajin Freezer Esta vez sí será tu fin Te lo mereces Él acabará contigo Reacción de dolor Vegeta Maldito Vegeta ya no podía hacer ningún movimiento No tenías por qué atacarlo de esa manera Kakaroto Kakaroto Vegeta Maldita sea Todavía te atreves a decirme tonterías ¿Acaso no eres el Super Saiyajin? Actúa como tal Estúpido No tengas piedad No debes ser amable Te aseguro que Más reacciones de dolor Te convertirás en el Super Saiyajin El más fuerte del universo Vegeta No importa qué método utilice para intentarlo Pero entiende Pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú Y tampoco logro entender a la perfección ¿Qué rayos es un Super Saiyajin? ¿Qué rayos es un Super Saiyajin? Ok, ok Esa es la escena Ahora Viene lo bueno Vamos a empezar con los géneros Y vamos a empezar Con el género Romance Música de romance por favor Música de romance Freezer Más vale que pelees con todas tus fuerzas Porque aquí tienes A quien más le temes Él es Él es Él es el Super Saiyajin Ay, el guerrero La genundaria Más fuerte De los universos En sus testes Ay, Freezer Esta vez será tu hijo Te lo mereces Él acabará contigo ¡Ah! Vegeta Pues no que no era ya hoy Vegeta ¡Ja! ¡Maldito! Vegeta Ya no podía hacer ningún movimiento No tenías por qué atacarlo De esa manera tan fea ¡Cacaroto! Vegeta ¡Maldita sea! ¿Todavía te atreves a decirme tonterías? ¿Acaso no eres el Super Saiyajin? ¡Actúa como tan estúpido! No tengas piedad No debes ser amable Te aseguro que ¡Ah! Te convertirás En el Super Saiyajin ¡Ah! ¡Ruid de guerra! No importa qué método utilice Para intentarlo Pero 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 es que entiende Que no puedo ser tan cruel Como eres tú Eres peor que la carne de cerdo ¡Ja, ja, ja! Tampoco logro entender A la perfección Pues que ruedos es un Super Saiyajin ¡Ah! Eres un insecto ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, eso ya sé! ¡Ok! ¡Ok! Siguiente género musical ¿Cuál quieren ahora? La comedia Comedia musical Comedia musical Comedia musical Comedia musical Comedia musical Por favor Maestro Si nos hace el favor Maestro Y dice así ¡Ja, ja, ja! Ah, ya que estén bien ¡Ja, ja, ja! ¡Fri-sert! Más vale que pedes Con todas tus fuerzas ya Porque te vas a enfrentar Al Super Saiyajin ¡Vegeta! Maldito Vegeta Ya no podía Hacer nada, amor, que lo atarte hasta ahí así, así Ay, caca, caca, caroto, eres un insecto tú Ay, ay, vegueta, ya muérete, por favor Caca, 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 caroto, ve, 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 ve ve, 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 ve Exacto Cada vez nos sale mejor, cada vez nos sale mejor De aquí a Broadway Exacto, bueno Hay un género Hay un género que les gusta mucho Es que no puedo hablar se gritan todos Hay un género Hay un género Que les gusta mucho a todos Y va a ser El género Chilango Y el género Bueno, pero el chilango De las películas de los 40 De esas que pasan en el 2 Los domingos a las 8 de la mañana Es demasiado Ok, ¿están listos? Y es así Freezer Más vale que pelees Con todas tus fuerzas Porque aquí tienes A quien más le temes Él es el super saiyajin El guerrero más legendario Del universo El super saiyajin Voy, voy ¡Degito! ¡Maldito! ¡Degito! Él no podía hacer ningún movimiento No tenía que haberlo atacado Tante gacha manera Digo, ¿no? ¡Cacaroto! ¡Degueta! ¡Te cortaste tu colita! ¡Me la arrancaron! ¡Maldita sea! ¿Todavía te atreves A decirme tonterías? ¿Oscar no eres el super saiyajin, carnal? ¡Actual como tal! ¡Degueta! Es que no importa ¿Qué método utilice? ¡Para intentarlo! Pero entienden que no puedo ser tan cruel como eres tú Porque eres gacho, me cae Pero tampoco no puedo entender a la pena perfección Pues que al menos es eso del super saiyajin ¡De hablar, mujer! ¡Mujer, traes puñal! ¡Mujer, traes puñal! ¡Mujer, traes puñal! ¡Mujer, traes puñal! ¡Ok! ¡Siguiente género! ¡Va a ser género! ¿Quieres que hagamos el género español? ¡Sí! Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas porque aquí tienes a quien más le temes. Él es el super saiyajin. Sí, él es el guerrero legendario más fuerte del universo, el super saiyajin. Freezer, esta vez será tu fin. Se lo mereces. Él acabará contigo a... Estiré castellano. Vegetta. Joder, maldito. Vegetta ya no podía hacer ningún movimiento, hombre, macho. Que no tenías propiedad de haberlo atacado de esa fea manera. ¡Cacaroto! Vegetta. ¿Vais a decir lo de Onda Vital o qué? ¿Lo de la qué? ¿Pero qué hombre es ese? ¿Vais a decir lo de Onda Vital? Pero es que no, pero ¿por qué dices eso de Onda? No, si estamos naciendo en español. ¿Por qué dicen eso de Onda? Eso no es vital. No, qué mal, pero... ¿Qué lo he inventado? ¿Todavía te atreves a decirme tonterías? ¿Acaso no eres el super saiyajin? Actúa como tal. ¡Estúpido! No tengas piedad. No puedes ser amable. Te aseguro que... ¡Aaah! Te convertirás en el super saiyajin. Aunque no digas Onda Vital. Pues es que, Vegetta, que no importa qué método utilice para intentarlo, pero... Pues hombre que entiende que no puedo ser tan cruel como lo sos vos. Y tampoco lo entender a la perfección. Pues cabrano, si es eso del super saiyajin. ¡Aaah! Eres un... Eres un bicho. ¿Cómo dicen? Super saiyajin. No dice el insecto. Eres un... Bicho especial. Ese ya fue el... Eres un escarabajo. Ok. Una más para cerrar esto. ¿Y por qué no nos dicen si quieren terror? ¡Sácalo! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Freecher! ¡Más vale que me descorto a dar tus fuerzas porque aquí tienes... ¡Aquí vale te medalla! ¡Él es el super saiyajin! ¡El medallero de aquí también más fuerte en el universo! ¡El super saiyajin! ¡Esta vez será tu fin! ¡Acabará contigo! ¡Vegetta! ¡Maldito! ¡Vegetta! ¡Ya no podía hacer ningún movimiento! ¡No, no, no! ¡No tenías por qué atacarlo de esa manera! ¡Te mataron a Krillin! ¡Maldito! ¡Ay! ¿Todavía te atreves a decirme esto? ¡No te digas! ¡No eres el super saiyajin! ¡Actúa como tal! ¡No tengas piedad! ¡No debes ser amable! ¡Qué se jode! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡No es que! ¡Vegetta! ¡Vegetta! ¡No te importa que lo utilicen para, 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 para intentarlo! Pero, pero es que entiende que que no puedo ser Krillin como eres tú! Y no lo voy a entender a la perfección! qué rayos, es un super saiyanín nooo ok, muy bien hola, te mando muchos saludos y muchos besos gracias por todo el apoyo gracias Roxy, adiós hola Eric, hola gracias, buena suerte bye Eric, sorry amigos, espero que les haya gustado este video de la Concomics, ya es el último día y me tengo que retirar a descansar amigos, mañana tengo mucho trabajo que hacer espero que les haya gustado no olviden darle like, compartirlo, suscribirse si es la primera vez que veis mis videos y si están suscritos, activen la campanita de notificaciones les habla de Ángel Negro, sus artesinales hasta entonces amigos y amigas de la Legión Gamer, cuídense y que pasen un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!